El otro día encontré este cactus apistado por la cochinilla. Lo que yo voy a hacer es tratarlo con confit en Mamboretá y lo voy a potenciar, el efecto del confit, con el aceite Oil 85E. Lean bien el prospecto, preparen tal cual las dosis que hice ahí, agiten bien el pulverizador, pulvericen hasta el punto de goteo y después limpien con un cepillito para terminar y listo. Si quieren más información pueden escanear el código QR que está en el costado de la caja y van directo a la página de Mamboretá.